Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Re, Mi, Fa, U, A, Sol, Fa, Sol, La, Si, Fa, Sol, La, Ci, Do, Si, Fa, Sol, La, Si, Lo, Fa, Sol, La, Si,陳, Re, Do, So, La, Si, De, Fo, Con, La, Si, Da, Si, Acorn, Con, La, Si, Would把它 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.